¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Para nosotros un placer, un honor, tener la oportunidad, una vez más nos la brinda Dios, de estar con todos ustedes e invitarle a que nos sintonicen a través de José Manuel Mesa TV, nuestro canal de YouTube. Dele like, comparta entre amigas y amigos y sugiérales a esos amigos y a esas amigas que también se suscriban a nuestro canal. Ayúdenos a crecer rumbo a los 3.000. Señores, ante las críticas de diferentes sectores de la República Dominicana con relación a la decisión tomada por el Partido Revolucionario Moderno, el presidente Luis Abinader y José Ignacio Paliza, pues reacciona dos reacciones distintas desde el propio PRM, una del ministro de Obras Públicas y otra del presidente del PRM. El presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, defendió que esta organización haya enviado su lista de candidatos a las embajadas de los Estados Unidos, el Ministerio Público y Organismo de Persecución del Crimen. También instó a los opositores Partido de la Liberación Dominicana PLD y Fuerza del Pueblo a que sometan a los mismos filtros a sus precandidatos. Pero ¿qué atrevimiento de Paliza? Paliza no solamente se atrevió a vulnerar la soberanía dominicana, sino que la estupidez es tan amplia en Paliza que pide a los demás partidos de oposición hacer lo propio. O sea que ya Paliza no se conforma con hacer y deshacer a lo interno de su organización política, sino que además quiere incidir en otro partido político a que cometan los mismos errores que a él le han sido criticados. O sea, como quien dice, déjame buscar a ver de qué manera empato esta metida de pata que yo he dado de entregarle el listado de los candidatos de mi partido a un país, a un organismo ajeno a lo de la República Dominicana. Lo cierto es que el señor José Ignacio Paliza creo que está equivocado. Y está equivocado porque no conoce, desconoce totalmente la función de un Estado. Lamentablemente, este comportamiento de Paliza deja mucho que pensar en momentos en que el país atraviesa una de las inseguridades más galopantes que se pudiera vivir o que se haya vivido en la República Dominicana. Entiendo que esta situación pone al señor Paliza ante una situación calamitosa y de franco desconocimiento de cómo funcionan los partidos políticos. Pero sobre todo, cuál es el papel, el verdadero papel de un Estado libre y democrático. Esto descalifica al señor Paliza no solamente para seguir al frente del Partido Revolucionario Moderno, sino para seguir al frente de una institución como lo es el Estado. Decalificado totalmente está el señor José Ignacio Paliza, no solamente como presidente del PRM, sino como parte del gobierno de Luis Abinader. Pero entiendo que Paliza no se mueve solo y que a Paliza lo mueve el gobierno. A Paliza lo mueve Luis Abinader, lo que significa que esto ha sido atizado por Luis Abinader. Si ustedes quieren seguir desconociendo lo que es un Estado, está bien, pero de ahí a pedírselo a otros partidos políticos, creo que cometen un error. Un error garrafal. Así que miren para otro lado. Señores, el PRM vació las neveras y apagó estufas de dominicano. El precandidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, doctor Leonel Fernández, reiteró sus críticas al gobierno, al cual culpó del aumento del costo de la vida y le acusó de falta de gerencia para dirigir el país. Dijo que las actuales autoridades gubernamentales son ineficientes porque solo prometen y no cumplen. Lo que tenemos ahora es muchos anuncios y pocas realizaciones. Y como consecuencia de que no cumplen con sus promesas porque son ineficientes, porque sencillamente lo que han hecho es vaciar las neveras y apagar las estufas. El pueblo dominicano dice que en el 2024, epafuera que van, enfatizó el doctor Leonel Fernández. Durante unas breves palabras en el acto de incorporación de nuevos miembros de la entidad política que dirige, dijo que de volver a conducir los destinos del país tiene un compromiso con el municipio de Villahermosa, la romana. La construcción del acueducto que tanto han esperado será una realidad con el regreso del progreso a partir del próximo año, afirmó. Fernández fue recibido con algarabía la actividad que estaba programada para realizarse en el salón principal del club recreativo, la romana, pero tuvo que trasladarse a las afueras del local, frente al parque central, debido a la multitud que se dio cita al lugar. En medio de consigna a favor de los precandidatos a puestos electivos, senadores, diputados, alcaldes, regidores y directores de distritos municipales, la popular cantante, músico y arreglita José Peña Suazo, animó con sus interpretaciones musicales. Fernández dejó juramentado como nuevos integrantes del Partido Fuerza del Pueblo a renunciantes del PRM y Partido Reformista Social Cristiano, empresarios y ciudadanos independientes, entre los que se encuentran Ramón Antonio Rosario, regidor por el Partido Reformista Social Cristiano y el presidente de la sala capitular, los precandidatos a regidores por el Partido Revolucionario Moderno, Román Rosario, Cristina Romano, Domingo Fidel, Amado Mercedes y Valerio Paulino, la precandidata por el Partido Reformista Social Cristiano, Lucelenia Solano y el precandidato a diputado Carlos Sánchez. Del municipio de Villahermosa se encuentran Sandy Constanzo, precandidato a alcalde y vicepresidente de esta localidad del Partido Gobernante, Ignacio Huílamo, precandidato a regidor y miembro de la dirección municipal de la misma entidad política, y Misael Santana, también aspirante a regidor por el PRM. Reuniones de trabajo. En la tarde del domingo, Fernández obtuvo reuniones de trabajo con la dirigencia de la Fuerza del Pueblo en la Romana, Ramona, y tuvo un almuerzo privado con personalidades del sector empresarial de esta provincia, coordinado por el ingeniero César Fernández, enlace de la dirección política para la Romana. Inauguración en Boca Chica. Fernández inauguró la mañana de este domingo un nuevo local de la Fuerza del Pueblo en el distrito La Caleta, en este municipio. Estuvo acompañado de la pastora Carmen Rodríguez Santos, Mañón Jesús Mercedes, Frank Bertré y Miguel Cárdenas, precandidato a la dirección de este distrito municipal. Luego, se trasladó a la marginal de la autopista Las Américas, a la altura de Andrés Boca Chica, donde participó en una actividad de promoción de los precandidatos locales a puestos de elección popular en los comicios del año 2024. Ahí está el periplo del presidente de la Fuerza del Pueblo, doctor Leonel Fernández, que ha dicho que el PRM vació las neveras y apagó las estufas de los dominicanos. ¿Qué significa apagar las estufas? Volver a la leña. ¿De qué forma Luis Abinader va a revertir esa situación? ¿De qué forma Luis Abinader va a revertir la situación de las neveras de los dominicanos? Si verdaderamente están vacía, entonces, ¿cómo va el presidente Luis Abinader a resolver la situación de la nevera y la situación de las estufas? ¿Y por qué dice el expresidente Leonel Fernández que el gobierno del PRM y Luis Abinader han apagado las estufas y han vaciado la nevera? Sencillamente, porque lo que tiene que ver con la nevera, ya no hay lo suficiente como para reponer la nevera. Lo que costaba 140 pesos, hoy cuesta 550 pesos, como es el caso del galoncito de aceite del medio galón, lo que costaba 198 pesos, que era un salami, hoy cuesta 500 pesos. Entonces, ante esa realidad, pues, y la gente cobrando o desempleado, no hay forma, no hay manera de que se pueda llenar la nevera, pero la situación es tan grave que tampoco hay forma de que vuelvan a prender las estufas, porque no solamente el gas está caro, sino que además de estar caro, la tarjetita Bonogás prácticamente ha desaparecido. Y ante la desaparición de la tarjeta Bonogás, pues las estufas se han apagado y los ciudadanos y ciudadanos han tenido que volver a la leña. Y estas son verdades, Luis Abinader, que no hay forma que usted la pueda contestar. Vamos a la pausa y retornamos.